Ya comienza del Pescador TV, un programa hecho por pescadores para pescadores. Sincronización Andrea Oroz Bueno amigos pescadores, estamos en Mar del Tuyú, partido de la costa, vamos a salir embarcados junto a Javier con su embarcación, en este caso sin guía, hay una teta muy buena en el muelle, también muy buena embarcada, parece que está en todas las condiciones buenas, la marea está muy alta, casi no hay playa, está en la 68, así que bueno, lindo día, queremos poder filmar unas lindas corvinas, y mostrarles la bondad del Pescador. Ya nos subimos a la embarcación y salimos a pescar. Música 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 A ver, ¿qué sacó? Bien, ¿qué sacó? ¿Qué sacó con la correnta? ¿Qué sacó con la correnta? Bien, está lindo, ¿eh? Sí. ¡Ahora está! ¡Ah, viste! ¡Esa! La calculé bien. Calculaste justo. Vamos acá a ver, Gabriel, sacando un hermoso bagre. Vecinos habíamos dicho que había más grande, bueno, para que vean que no le mentimos. Acá estamos peleando con un lindo bagre. ¡Los cabezones! ¡Hermoso bagre! Cala un cachito más. Si no agarrá de la marina, no te importa. ¿A la agarrar? Guarda que me hace suerte. ¡Susap! ¿No subo? Sí. ¡Lo subo! ¡Fue el rocado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! 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 cómo está esta especie. Bueno, vamos a ver si los devolvemos. Está lleno, sí. ¿Lo podés sacar? ¿Lo pongo a estirar? Sí, sí. Al agua, guarda con la chuza. Esto es lo que tiene que tener cuidado con las púas. En su defensa. Está al revés el pescado de fin, mirá. Hay que clavarlo del lado de afuera, no cualquiera. Yo tengo varias técnicas de pesca. Una es esta, para devolverlo fácil, ¿entendés? ¿Cómo lo traje? Increíble. No, ese se canchó recién. ¿Eh? Son todas las son todas las púas. Ah, se canchó de vuelta. Ah, bueno. Quinto Super Bingo del Pescador. 38 lanchas, sorteos diarios, semanales y mensuales. Sorteo final, 4 de abril de 2020 en Puerto Gaboto, Santa Fe. Comunicate gratis al 0800-888-0030. Envíanos tu WhatsApp al 3464-5062-86. Búscanos en Facebook, Super Bingo del Pescador Oficial. Seguimos creciendo. Seguimos cumpliendo sueños. En Casa de Pesca Fregear continúan las 12 cuotas sin 3 y con increíbles ofertas. Combo de variada de caña y ril con tanza desde 1800 pesos. Caña de variada desde 890 pesos. Riles desde 450 pesos. Y señuelos desde 150 pesos. Lo que necesitas para tu próxima salida al aire libre lo encontrás en Casa de Pesca Fregear en Avenida Lisandro de la Torre 1240 Mataderos. Y sobre todo, lo mejor es que podés pagarlo en 12 cuotas sin intereses o también podés pagarlo en efectivo con importantes descuentos. Comunicate al teléfono 1146-86-2302 o al 1156-17-3358. Visita www.fregear.com.ar por email ventas arroba fregear.com.ar o visita el Facebook fregears.com.ar. Excelente diseño, ideal para no sufrir con los rayos del sol. Con remera para mujeres, hombres y niños. Comunicate al teléfono 1557-61-5047 o al 011-66-077-172. También podés visitar el Facebook Vallo Argentina. www.fregear.com.ar www.fregear.com.ar Una buena pieza, sí, qué guagrazo. Vamos, de lo bueno. Más full el bagre de mar. En Mar del Tuyú. Muchos piques de bagres. Gracias. Este es el pozón de las garras. Ten cuidado. ¿Esto es más por llevar? ¿Yo no? Si van a ser todos agresos, yo quería carvinitas. Vamos a empezar a dejarle mal, porque si no... No, 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 no. Cabecea, ¿eh? ¿Qué es? ¿Barulina? ¿Barulina? Si. Si, vamos a la revolución. Hacemos cerca de bien deportivos. Esperando que vengan las más grandes. Que ayer las sacaron. Ahí va. En el muelle sabés que eso es un trofeo. ¿Cabeceando? ¿Cabeceo por lo menos? Bueno, va mejorando. Linda esta. De vuelta en el anzuelo de abajo, con mucha garnada. Mucho anchoito. Mirá que linda. ¿Está queriendo, eh? Cubiecita. Muy bien. No. ¿Está bien? Sí, buen día. Sí, buen día. ¿Vale? ¿Está bien? ¿Vale? Sí, buen día. acá Gabriel haciendo una muy buena pesca de baleada le dije que hay que venir a pegar la pesca de baleada ya es el doblete de bagre y ahora el doblete de perrillo ahí esta otra avenida clave quedo? si me gusta la ciudad allá en el fondo que chiquita está linda esa cordina está donde? me gusta el paisaje así de fondo con la ciudad Santa Teresita esa que viene en la cuenta estamos Javi? de la costa más o menos bien cerquita mirá que pesca de baleada hermosa ven la roscadora dale va para el agua con el plomo casero al lado el satelital ese es plomo satelital es importante y no es tan... es reciente eso capaz que ahora cuando lo venía extrayendo le tiraron porque fijate que le saco una mordida clarísima si? doscientitos ahí jejeje yo me siento un tiburón me atacó un tiburón no? acá estamos con otro pique vamos a sacarlo no se muestra se muestra no se muestra con el agua clarita esa es que le dan el agua clarita esta no esta entendiendo esta no esta el tiburón y que se muestra esta no se muestra la cordina que es mas que linda se ve con el agua clarita Pero me esperaba que le tocó el año pasado imposible, ella estaba clarita. Pero no era como ahí. No, no, no. Era clarita, clarita. Era un tonito de chocolate. Sí, sí, sí. Vaya nomás. Bueno, ingresaron al mercado una nueva línea de termos Waterloo, los modelos Obus Mi. Es una característica similar a los anteriores. Tienen doble capa, un aislamiento de vacío para que proteja muy bien tanto el agua fría como el agua caliente. Y la particularidad de este termo es la siguiente, que a pesar del vacío que tienen las dos capas de acero inoxidable, tiene una pintura en polvo que le dan y la resecan con calor para que tenga una protección mayor, tanto al agua caliente, al agua fría y al medio ambiente que no los perjudique. Viene con el pico para verter el agua normal y con la tapa. Observen, la tapa tiene un peso bastante importante que lo pueden usar para tomar café, té, agua gaseosa, lo que fuera. Un termo bárbaro y es el más barato en su línea. No tiene más que llamar al pez gordo o pasar por él y realmente se van a asombrar de la calidad de este termo y del precio que tiene. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y bareadas. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165-577-7148 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook, Turismo Puerto Alto Delta. Te presentamos Murben Fishing Shop, donde vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos de pesca y camping. Buscalos en las redes sociales como Murben Fishing Shop o si no comunicate al teléfono 1553-1740-60. Corazón. Otro bagre. ¡Tran tirada! Recién tiré uno y acá en la cabeza sacó otro. Impresionante. Ahí se fue, sólo lo mejor. Aterrá el trabajo. Allá hay dos embarcaciones más Por lo menos Corvina, no Bagre Linda Linda Y abajo Bagre Que es el que cocina en los eventos Si te pedí la burguesa, de ahí te matas Guardate el tiro a la cámara ¿En serio? Si, tiene un pique Ahí está, para otro bagre Cabecera Hay pinta de Corvina ¿No? Mira, era un bagre Mucho bagre Se desprendió Ah, aquí hay pelamitos chiquitos Claro, no hay correntada ahora Achicado pelamitos Ahí se ve esa pelisita Acá va buenísimo Pintos chiquitos Un asiento Un asiento Acá ya Claro, no hay Un asiento Un asiento Difícil Un asiento Un asiento Se veía que se soltaba Se activaron las corvinas Esa es buena Por fin una buena buena Ya acá decía distinto Esa es buena 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 Es buena Es buena Esa es buena Esa es buena Es buena Esa es buena 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ir. 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 ¿Arco o marrones? Más arcoíris que marrones de acá. Marrones por allá. En el otro equipo pescando marrones con seca. Y acá el guía. Vamos a ir. 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 No estándamos. Gracias por ver el video.